Hola, ¿qué tal? Yo soy Mox con un burba diferente hoy día y estás viendo Pregúntale al Mox El programa donde respondo todas tus preguntas estúpidas y te doy consejos de la vida porque yo sé que tú no vas a la iglesia Y vamos a comenzar con la primera pregunta La primera pregunta viene por José Vascos, el mago de vos Mox, ¿por qué no planchas el fucking fondo verde? O el que? Mira, mi fondo es verde, en verdad no está muy planchado, pero igual funciona bien Mira, aquí está, placas ricas, pasteles, figurones, todo Y a ver, funciona bien, no necesita plancharse, pero tienes razón, posiblemente La pregunta número dos viene por Javier Velázquez Zúñiga Mox, ¿cuál es tu videojuego favorito y por qué? Bueno, creo que esta pregunta ya la respondí antes Mi videojuego favorito es la saga de Metal Gear Solid Sí, a mí me gustan los videojuegos y yo juego los juegos básicamente por la historia Y la historia de Metal Gear Solid me fascina Y sí, me considero un fan y un nerd de Metal Gear Solid Así que si te gustan las historias complejas, yo te recomiendo que juegues Metal Gear Solid Toda la saga es increíble La pregunta número tres viene por Magdiel Córdoba Jiménez Mox, ¿usas bots? Bueno, para los que no saben lo que son los bots Son unos robots que generan fraudes en YouTube y en Facebook Para dar más me gustas o más suscriptores o más vistas de video Últimamente había una polémica con Germán Garmenia Acusado de usar bots Y te voy a decir la verdad Yo sí uso bots Nah, mentira En verdad no creo que los supuestos bots existan Porque si los hubieran Habrían millones de personas con millones de suscriptores Y WTF Show orgullosamente tiene 2 millones de suscriptores Y todo ha sido a base de esfuerzo y dedicación Las cosas en la vida no son fáciles Todo requiere de trabajo y disciplina Así que para responder tu pregunta No, no uso bots y no creo que existan Pero si existen Germán, rótate unos bots ¿Qué? No me juzgues porque tú sabes que tú también lo harías La pregunta número 4 viene por Alexander Favaret Cabaret Mox, ¿por qué te vendiste esa Samsung? Bueno, muchas personas me han dicho que me vendí a Samsung Por un video que hice hace un par de semanas Dándole las gracias a Samsung Y ahora le puedo tomar fotos a tu hermana Mientras está Pero no, Samsung no me paga ni nada Lo que pasó fue que Samsung me dijo Oye, te damos un S4 Y tú nos das gracias en el video Y yo seré huevón Claro que lo hice Y tú tampoco eres huevón Porque tú también lo harías con un celular gratis o no Así que Samsung no me paga No me paga las cuentas No me invita a comer con su hermana Ni nada de eso Solo pidieron un celular nuevo Para que aparezca en el programa Nada más Y no me juzgues porque de nuevo Tú también lo harías No te hagas el huevón No se hace un **** La pregunta número 5 viene por José Navarro Mox ¿Cómo se te ocurrió en las palabras que dices como Terror Show? Si no lo sabes, ahora lo sabes Si te gustan los videos dale me gusta Porque me encanta cuando te gustas Y muchas más Bueno, básicamente a mí me gusta inventar estupideces a cada rato Y te voy a contar algo que en verdad no lo he dicho antes A mí de pequeño me gustaba ver la lucha libre Y siempre veía a Stone Cold, a la Undertaker, a la Roca Que tenían sus frases típicas Y yo cuando comencé en YouTube dije Bueno, me gusta la lucha libre Así que yo también quiero tener mis frases típicas Póximo Domingo Y si no lo sabes, ahora lo sabes Así que muchas pegaron y otras no pegaron Pero básicamente me gusta tener mis frases típicas para que la gente repita conmigo Y si no lo sabes, ahora lo sabes La pregunta número 6 viene por Marielo Morales de Espinal Un trabalengua a tu nombre Mox, ¿Qué cantidad de tiempo dedicas a revisar los posts, videos y demás para hacer What The Fact Show? Un saludo desde Guatemala, sigue adelante Bueno, básicamente a la semana dedico como unas 20 horas a la semana para todo lo que es What The Fact Show Básicamente la parte más difícil de What The Fact Show Es escoger los videos y hacer un guión interesante o chistoso para que ustedes se rían En el tema de las respuestas de la pregunta a la semana Generalmente me junto con unos amigos a comer una pizza o a tomar un trago Y nos cagamos de risa en los comentarios Y básicamente así elegimos los comentarios Así que más o menos para responder tu pregunta Sencillamente me demoro unas 20 horas a la semana Sí, es un hobby que me toma un poco de tiempo la semana Pero vale la pena porque me divierto y ustedes también Pregunta número 7 La pregunta número 7 viene por Mati Locura de YouTube Mox, mi novia se fue a Bariloche y le extraño mucho ¿Qué otra cosa puedo hacer para no extrañarla mucho? Aparte de meterle terror a todas y embriagarme Soy de Argentina, boludo Posdata, me encanta tu trabajo, che, es muy bueno, viste ¿Qué crees que te diga? Mira Mati, no te voy a decir que te vayas de fiesta Que te embriagues, que te metas un poco de crack cocaine Si en verdad te extrañas a tu novio y le estás pasando mal Lo único que puedes hacer es salir de tu fucking casa Sal a divertirte y haz algo nuevo Es muy importante que hagas algo nuevo Solo así vas a poder quitártela de tu cabeza Ahora, si eso no funciona para ti Intenta hacer algo para ella Anda a hacer algo divertido básicamente para tener una historia para contarle a ella Así vas a estar emocionado para hacer algo por ella Es muy importante que no te quedes en tu casa con un babosazo Viéndome a mí o viendo WTF Show Es importante que salas de tu casa y hagas algo nuevo Si no, vas a caer en los celos y en la envidia Y los celos y la envidia son lo peor del ser humano Así que Mati, está bien que extrañes a tu flaca rica Pero por favor, sal de tu casa y deja ver este video ahora Y anda, diviértete por favor ya Yo también a veces extraño a mis fieras O sea, a sus hermanas Bueno chicos, estas fueron las preguntas de esta semana No se olviden de dejarme sus preguntas en este video Y yo el próximo video les respondo Así que espero que los haya iluminado con mi fondo de flacas ricas Y nos vemos en la siguiente edición de Preguntan al Mox En facebook.com slash moxbf Si no lo sabes Ahora lo sabes Ah